El equipo de NER Paranormal en la primera parte del video se encontraba investigando esta finca del arquitecto Krenov en donde captaron extraños sonidos y pasos inexplicables sin embargo no había nadie más luego de las múltiples ocasiones que intentaron comunicarse con la entidad a través del eje F no obtuvieron alguna respuesta concreta Dennis en esta ocasión usaría su silbato de la muerte para invocar a las entidades del lugar el equipo de NERDES no sabemos que es el puest, escucha, no estás escucha, no estás escucha, no estás escuchando, no estás escuchando el equipo de NERDES ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Seguimos. 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 ¡Huuh! ¡Huuh! Такое ощущение, будто кто-то шел по лестнице. У меня ощущение, будто кто-то смотрит на нас. По-любому смотрит, если он здесь находится. Откуда ты? Откуда ты? Может, сейчас фотки не сиди. Откуда ты? Иди домой. Иди домой. Слышал? Угу. Может, уйдем реально? Сейчас мы с ним вообще не сможем домой никак. Нам ехать. Ну, я имею ввиду сейчас с усадьбой. С усадьбой. Не знаю. Я просто хочу поговорить. Он же разговаривает с нами, если мы запрещем. Может, просто он стебется так, не знаю, или что. Тихо. Послушаю сейчас. Опять возле этого окна. Давай, давай достанем эгф. Спросим. Это он? Это он нас пугает или это? Другой дух? Да. Другой дух. El equipo se había interrumpido en la sesión de EGF por un extraño ruido. Pero, cuando van a investigar, no encontraron nada. Luego, volverían a intentar averiguar, quién era la entidad que se encontraba, comunicándose con ellos a través del EGF. Y esto fue lo que pasó. Кто нас пугает? Был сигнал вообще. Офигеть. Кто нас пугает? Офигеть. Это жесть. Давай, я реально сваливаюсь. Скручиваю. Давай, сейчас. Вот, иди сюда. Давай на куэре. Это жесть. Да, это жесть. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece como si la entidad se acercara cada vez más a ellos, poniéndolos incómodos y alertas de que algo malo pueda ocurrir. El equipo logra salir finalmente de la casa, sin embargo, es probable que vuelvan al mismo lugar. Entonces, ¿puede estar la propiedad habitada por una entidad maligna? Escribe tu opinión en los comentarios. Otro preocupante caso que se ha viralizado últimamente es del usuario de Asresor Health1111, quien ha estado experimentando inquietantes experiencias paranormales por varios meses al interior de su casa, entre ellos los constantes susurros que se escuchan, además de los sonidos de golpes, por lo que Matthew decide grabar todas estas escalofriantes experiencias. っ, literalmente... Oh, fucking shit myself, it's literally just a corner of the sofa. Medicaente... Trying a watch that so it's quite a god, I can hear, like whispering, All right I'm going to listen for a minute... I don't know why I decided to do this. So I'm just trying to watch TV I swear I just keep hearing Whispering About About ten minutes ago I just heard like three Really that I'm going to flip it because nobody wants to see my ugly face And I'm going to Sit and listen and I'm going to be quiet See if anyone else can hear it Right, so I can hear like clicking Podemos ver a Matthew Realmente afectado por lo que está ocurriendo Además de escuchar los escalofriantes osurros en varias ocasiones Estuviera cerca de él Pero aún estaría por suceder Más cosas I'm just trying to watch TV again I just keep getting the same thing Over and over I'm sorry if we get emotional The people that are telling me that I need to speak to it People that I do want to know what it wants Who are you? Oh man, shaking Who are you? This is my house You need to leave Okay, no For fuck's sake Why? I don't think I can do this No, I need to leave I need to No No Fuckin' My fucking leg Ow, 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 ow Ow, ow, ow Fuck, 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 fuck Fuck No, I need to leave Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck I feel like someone's just fucking grab my leg Yeah, there's no There's no way on earth If I'm going back in there Yeah, no Puede verse la puerta abrirse de manera violenta aventando a Matthew, además, cuando va hacia la otra habitación, un extraño hombre se encuentra cerca de él, pero esto estaba lejos de acabarse. I swear I can hear things again. I'm not sure what people want me to do though because I'm getting... I hope everyone heard that. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. That's just the door. Ahem. That's just outside, I can hear cars. Tampocco. I feel like I heard something banging here but... No sé qué hacer en este momento. Todo el mundo ha tenido tantas recomendaciones. Me siento que la gente está tratando de ayudarme a eso. No sé qué es lo que voy a hacer. Nuevamente, sea lo que sea que hay en la casa, vuelve a sechar diariamente a Matthew, quien, totalmente desestabilizado emocionalmente, lloró impotente sin saber qué hacer, pero otra noche mientras trataba de dormir, sintió algo extraño, y esto fue lo que captó. Hola a todos. Yo, eh... Literalmente solo quedé en la cama, traté de dormir. Tengo que poner mi lampón. Es un poco de tiempo, I, eh... Tengo un poco de tiempo en mi casa, ¡sabes! Tengo un poco la parte en mi vida. Tengo un poco de tiempo, Creo que este es... uno de los primeros veces que he escuchado algo upstairs. Please tell me something I don't wanna look at that Yeah I'm usually fine in my bedroom but I've gone to sleep I like woke up wide awake I didn't know if it was a dream or not It felt like someone like shouted in my ear I don't know what to do Is there anyone If there's anyone that can help Then Well, help I'm sure that door keeps opening I don't know if I'm going mad though I don't know if there's any way to turn my volume Well, for the microphone Because I can hear things But I don't know if Now Right, do you know what Everyone keeps telling me not to be scared So I'm not I'm not going to be There's nothing that can hurt me There is nothing that can hurt me I'm not afraid By my health Okay Perfect La puerta del armario empieza a abrirse por sí sola Matthew se arma de valor para revisarlo Pero no encuentra nada Si deseas que hagas la continuación de este caso Deja tu like Y escribelo en los comentarios Un agradecimiento especial A los miembros y patrocinadores de este canal Si tienes videos que quieras compartir O deseas que salgan en las próximas recopilaciones paranormales Escríbeme al correo que aparece en pantalla No olvides seguirme en Paranormal Clips Donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal Muchas gracias Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas Puedes hacerte miembro del canal Te dejo estos 4 videos que sé Te van a aterrar Esto es Realidad Alterna ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?